¡Suscríbete al canal! que nos pase por el Valle de Bregat que ahora mismo, pues bueno, pasan poquitas cosas, porque como podéis ver salir mucho, pues bueno, se sale lo justo y necesario como veis ahora estoy yo aquí en mi casa en este barrio tan guapo donde suele haber actividad policial y cosas así Sí, Ángel se ha puesto una foto de fondo muy favorecedora que nos lleva a nuestros orígenes en el Valle de Bregat. Exactamente este es el germen del Valle de Bregat, es San Cosme San Cosme por mala suerte, no se ha utilizado nunca como una gran localización en películas, pero creo que esto, no sé si se ha salido en el maquinista que siempre lo ha comentado el maquinista es como el libro de referencias el libro de referencias cuando hay que buscar localizaciones del Valle de Bregat se mira al maquinista, se mira al cuerpo escuálido de Christian Bale y luego se mira los preciosos fondos que hay ahí de Baje del Legado pues nada como podéis ver eso cada vez estamos más recluidos lo próximo será hacer el programa en una en un lavabo o en una habitación en un búnker en un búnker en un hotel chino de estos en un hotel japonés en un hotel cápsula o algo así pero bueno de momento seguimos seguimos la misma mierda a ver Ángel cerramos el Whatsapp estamos en el cine ahora mismo ¿vale? los móviles en silencio por favor gracias perdóname ha sido un error yo lo entiendo ver estas cosas pasan en directo que uno cuando tiene inputs y tal pues nada vamos a hablar un poquito de las 4 o 5 novedades que han pasado por nuestros barrios y no tan barrios ¿vale? porque como sabéis en esta sección ¿qué hacemos mucho? hablar de localizaciones y es que había una noticia había una noticia que tiene que ver mucho con dos temas primero con el tema de hace dos semanas que es el Halloween y es segundo con el tema de esta semana que es la educación sexual y es que en cierto en cierto cementerio de Valencia han pillado al actor Nacho Vidal filmando una peli porno ¿pero por qué? ¿por qué? ¿ves? falta de educación sexual estas cosas no se hacen el bueno el bueno de Ignacio que es el nombre real de de Nacho Vidal después de tener el famoso accidente con la rana y el sapo mágico no sé si lo enterasteis pero al principio de al principio del confinamiento se supo que Nacho Vidal se cargó a un fotógrafo a José Luis Abad utilizando el rito del sapo de chupar el sapo entonces bueno Nacho Vidal pues bueno dijo oye ya que estoy en estribil ¿por qué no voy al siguiente y rodamos en un cementerio? ¿y qué vamos a robar? o sea pone una mascarilla pone una mascarilla solo para que Nacho Vidal deje ya de liarla por favor o sea hacedlo por él o sea la buena localización del cementerio del pueblecito de Valencia donde claro los vecinos pues obviamente han quedado hechos bueno están todos que trinan molestísimos hay uno que en declaraciones al periódico le dice hombre estoy indignadísimo porque claro el tío ha hecho ahí todo su su show al lado justo al lado de la tumba de mis abuelos y es como vaya hombre pobre hombre madre mía bueno es que es terrible o sea muy mal el bueno de Nacho se ha defendido diciendo bueno pero es que ¿quién no ha practicado sexo en un cementerio? y aquí está la pregunta aquí está la pregunta de todos vosotros que a mí me encantaría teneros a todos aquí hoy para preguntaros ¿quién no ha practicado sexo en un cementerio? ¿quién no ha practicado sexo en un cementerio? pues los que están en el cementerio concretamente porque ya no pueden hacer nada pero joder exactamente o sea una canada para Nacho Vidal es que follar en el cementerio no es nada claro es que para él el listón está muy alto hombre Nacho Vidal podría venirse a rodar aquí atrás con los mosos tal aquí con pleno centro neurológico de la distribución de droga le diría bastante guay seguro que eso le daría como bastante más vidilla le daría más emoción ¿no? ¿cuándo pueden venir a por mí? no es bastante gracioso un cementerio entre mausoleo mausoleo bueno no sé lo típico vamos lo de siempre obviamente esta noticia tiene que ver algo con la educación sexual pero también hay que remarcar que Nacho Vidal también ha hecho cosas buenas aunque no lo parezca aunque no lo queramos creer como por ejemplo participó en el en el rodaje del documental Violeta que trata sobre su propia hija y su paso de género de nació chico y hizo la transición a chica y se hizo un documental sobre ello y sobre como como la familia él su mujer y tal pues tomaban este cambio y la verdad es que vale mucho la pena así que aparte de sapos y de y de y de pollares podéis ver Violeta para ver el reverso el reverso luminoso de Nacho Vidal bueno ahora cambiando un poco de tema y volviendo más a aquí a lo que nos concierne a nuestro querido Bajo Llobregado y volviendo un poco a al al Prat de Llobregado ya el actor Ángel Roldán que es conocidísimo en en el Prat de Llobregado es una gran persona que desde aquí que seguro que nos está escuchando le mandamos un saludo y un abrazo y todo lo que haga falta ha sido protagonista de una campaña súper curiosa sobre las entrevistas de trabajo bueno y lo que es el mundo laboral relacionado con el mundo trans vengo por la entrevista de trabajo vengo por la oferta de trabajo sí tengo cinco años de experiencia en el sector hablo inglés francés soy técnica superior en la animación sociocultural estuve viviendo dos años en Inglaterra me ha encantado el proyecto que tenéis estoy deseando trabajo con vosotros bueno a ver tu currículum está muy bien pero a mí me sabe fatal pero es que yo conozco muy bien a mi empresa y sé que mis clientes no se sentirían cómodos con alguien como tú o sea por mí no es aquí somos una empresa seria este ambiente no es tu estilo no porque tú ¿qué eres? ¿un hombre o una mujer? bueno ¿qué te parece Rocío? pues no sé es que me gusta mucho todo lo que sean campañas contra la transfobia me parecen estupendísimas y además que ya normalmente hay problemas con el tema de la imagen a la hora de tener entrevistas de trabajo que son muy heavy también con con el tema de la imagen ¿por qué tiene que ver esto con la forma en como yo ejerza o que sea productiva ya el tema de la transfobia es todavía más más crítico muchísimo más crítico sí sí me parece súper interesante y sobre todo hay una cosa que es el espíritu que encarna el propio Ángel Roldán que es el del típico cuñado es la típica imagen del señor que bueno sabes como que él cree que lo sabe todo él cree que puede quedar bien con todo el mundo y aún así llevar sus ideales hasta el máximo digamos que el jefe obviamente cree que por ser trans pues le vas a dar una imagen de no sé de la imagen que había asociada no sé hace bueno que mucha gente tiene asociada todavía por desgracia y es de que no son gente seria de que no son gente que esté en el lugar correcto cuando detrás de eso de ese cambio pues puede haber profesionales como la copa de un pino la verdad es un tema bastante bastante puntiaguro y que la verdad la campaña esta le está yendo muy bien está teniendo muchas visualizaciones así que bueno recordar sobre todo que esto esta campaña viene de Meches del Mon ¿vale? y que ahora está teniendo muchísima repercusión y que nos alegramos un montón por la por la campaña por Meches del Mon y también por el propio Ángel Roldán porque ha hecho un papel él no es así podemos asegurar que es una bellísima persona y de verdad que si algún día por lo que sea os lo encontráis que no penséis que él que él es este tipo de persona pobrecito entonces volvemos un poquito al mundo macro nos vamos del Bajolegat un poquito y vamos a a comentar que la plataforma Pornhub no sé si la conocéis es como un poco el club del porno y esto va un poco en línea con lo que hemos comentado ¿no? con lo que habéis comentado con la idea y obviamente Pornhub es una plataforma que lo que enseña es porno puro y duro o sea de siempre pero también hay que decir que Pornhub para diferenciarse no sé si por estrategia de mercado por lo que sea se ha intentado como separar un poquito del resto de plataformas y siempre ha intentado como hacer acciones que remuevan un poco la conciencia ¿no? siempre han hecho como acciones también como para bueno rollo Movember cosas así siempre han estado muy a favor de colectivos y cosas así y ahora han hecho una cosa bastante que si sale bien yo creo que irá muy bien y es que han estrenado un canal de educación sexual donde se muestran vídeos de cómo funcionan realmente los aparatos sexuales entre entre otras muchas cosas por ejemplo hay los títulos de los vídeos para que os hagan una idea es por ejemplo anatomía femenina anatomía masculina anatomía de la vagina ¿no? en plan qué es el periodo la forma partes que tienen porque por desgracia este tipo de de plataformas acceden muchos chavales que a lo mejor todavía no han tenido relaciones o lo que sea se meten a ver el primer vídeo que ven claro y se piensan que todo es criterio y venga exactamente exactamente y a saltar y a machacar ahí a taradar como si fuese eso un martillo percutor a ver está guay pero también yo siempre pienso y bueno es que siempre siempre hay que desconfiar de las marcas y hay muchos movimientos de marketing y está bien que hagan cosas al menos para fingir algo y es como bueno aunque sea por dinero y por imagen al menos están yendo hacia el lado correcto pero luego por otro lado a mí me preocupa la cantidad de imágenes que muchas veces se bueno se se emiten en la misma plataforma y que ha llegado momentos de denuncias de que son imágenes de violaciones incluso y es como pero aquí hay que revisar estas cosas también hostias que hay que tener en cuenta claro es como no es lo mismo que te vaya algo más violento digamos pero que las dos partes estén de acuerdo con lo que está pasando que nombran cualquier cosa a esto es sexo pues venga y entonces luego estas personas lo ven incluso las víctimas lo ven y es algo horrible es lo que tú dices es toda estrategia de amarga también pero bueno la acción está ahí y quieras o no a ver ahí no va a entrar nadie sabes es la típica cosa que dices queda muy bonito pero queda muy bonito pero quién va no esa va a entrar nadie quizás sí yo que sé a lo mejor se utiliza para los coles y cosas así puede ser pero es una lastima la verdad con un poco de suerte dentro de 100 años o así quizá no sé el mundo este de la pornografía avanza porque ahora vemos que hay como productoras que hacen otro nuevo tipo de pornografía mucho más acorde a la realidad y mucho más equitativas o sea no sé me suena a las productoras tipo erica last o cosas así que son un poco más bueno realistas y que bueno cuentan cosas un poco más verídicas también y con un poco de suerte pues bueno dejará de existir el manporrero este que hay porno y nos ponen cosas un poco anormales bueno cambiamos un poco ya de tema que creo que me queda poquito queda nada de hecho vuelvo a recuperar un tema del que hablé hace los programas que veo que hizo bastante gracia que fue la película que se grabó en Esplugas de Llobregat con Christopher Lee o sea el punto de unión entre la Tierra Media y el Valle Obregat o sea el portal pues bien esto no lo sabía yo pero se ve que ahora en la Fundación La Caixa en el Caixa Forum van a estrenar una exposición nueva que es sobre vampiros vampiros y mitos vale tiene muy buena pinta van a hablar de bueno es una exposición que trata todo de cómo se ha tratado este mito desde el principio de Esnosferatu luego cómo va evolucionando en el cine cómo va evolucionando en la novela eso desde los primeros Dráculas hasta los Dráculas que brillan cuando les toca la luz del sol y del cual ya hemos hablado como 5 o 6 veces en este programa o sea no sé cómo acabo llegando a Crepúsculo y más que se va a hablar o sea parece que alguien me obliga a citar o a actores que le molan a Rocío para darle un poco de pero lo haces tú por voluntad propia yo no tengo nada que ver con esto que esto es para generar contenido luego total como iba diciendo se hace esta exposición sobre vampiros y mitos y da la casualidad que el evento que abrirá la exposición es una conversación entre Pera Portavella y Albert Serra que hablarán sobre esta película sobre la película que hizo Pera Portavella sobre la película en la que participaba Christopher Lee y que supuso un punto de partida para la realización de documentales sobre todo aquí en España así que si tenéis oportunidad el evento ya no se hará en físico será online seguramente habrá un vídeo por las redes en las páginas de CaixaForum y la exposición sí está abierta de momento podéis ir a verla a CaixaForum de Barcelona y bueno podéis ver algo de documentales ese y seguramente ver algo de esplugas en celuloide en celuloide aunque sea bueno pues hasta aquí ¿no? hasta aquí hemos llegado no tengo tiempo para más nada un beso un abrazo a todos los que nos escucháis un beso un beso un beso un beso un beso